Fibura de muñequita que me enloquece que mujer tan bonita Me tienes lujo, crazy, crazy mi amor Cuando la feo en la fe mi corazón Morena hermosa la fe, tu corazóncito bonito Para ir sin beber a pesos, tú eres mi domina Mi fruta pertenida, por eso si te bonito te subiste a mi cabeza Quiero de perder tus besos, tú eres mi copia de fresa Amor, 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 amor Adelante atrás Eres mi amor, 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 amor Adelante atrás Amor, 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 amor Adelante atrás Eres mi amor, 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 amor Se repite casi todo Mi reina, no sea bonita ¿Qué? I love you baby, that you love me I call you lady Este cuento de amor Mis noches, mi sol Te canta mi amor Mi reina, mi consentida Mi dulce, amor en la playa Mi café en la montaña Mi canción, mi bachata Mi reina, mi consentida Mi reina, mi dulce, mi tiendas La solución del prometedor Mi intención, mi poema Es tu amor Amor, 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 amor Adelante atrás Uno Amor, amor, amor Adelante atrás Amor, 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 amor Adelante atrás Amor, 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 amor Ahora sí tu ritmo Cada quien es tu ritmo Esta brilla es para ti No estamos calizadas Amor, adelante atrás Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Adelante atrás Amor, 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 amor Este amor Amor, amor, amor Despídense del proceso Amor, amor, amor Saludos, chicas Amor, amor, amor Vete Amor, 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 amor ¿Qué es? Amor, amor, amor Se hace Amor, 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 amor En los orцы prov confused Bravo